¡Hola a todos y un día más al canal! Para los que os conocéis, me llamo Alba y en este canal encontréis principalmente DIYs. Hoy os traigo 4 DIYs customización. Bueno, 3 DIYs customización más un DIY desde cero más customización. Y es que la gorra que habéis visto en la introducción os la enseño a hacer de cero. Y bueno, quiero hacer este vídeo porque creo que es importante customizar nuestra propia ropa porque si no por la calle todos estamos vestidos exactamente igual. Odio ir por la calle y ver a alguien que lleva mi chaqueta o mi gorro o mi jersey exactamente igual. Así que bueno, en este vídeo os doy algunos tips para customizar vuestra ropa. Así que nada, espero que os guste muchísimo el vídeo y empecemos con el tarea. Para el primer DIY empezaremos cortando y doblando por la mitad el patrón que os he dejado en la cajita de información. Una vez cosido, uniremos las puntas del gorro con alfileres, tal y como veis en el vídeo, y las coseremos. Antes de girar el gorro, haremos lo mismo en el otro lado, pero a diferencia de antes, dejaremos una pequeña abertura para poder girar el gorro. Una vez girado, cerraremos con aguja e hilo el agujero. Para dar forma de gorro a la tela, colocaremos un extremo del gorro dentro del otro, tal y como veis en el vídeo, y doblaremos hacia arriba la parte inferior, dejando la anchura que deseemos. Como el gorro rojo no quedaba bien con la idea de customización que tenía en mente, decidí hacer otro gorro exactamente igual, pero de color azul. Para decorar el gorro, coseremos avalorios, lentejuelas, cuentas, botones o lo que queramos en la solapa del gorro. En mi opinión, esta idea es realmente muy simple, muy barata y muy 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 bonita. Para la segunda idea, empezaremos haciendo varias flores de ganchillo. En un principio, quería enseñaros a hacer las flores paso a paso, pero he decidido que lo mejor será dejaros el tutorial que yo misma seguí en la cajita de información, ya que de esta forma podéis ver y oír el paso a paso más lentamente y más detalladamente. Una vez hayamos hecho y juntado dos rectángulos de 7 por 5 flores, doblaremos dos rectángulos por la mitad y los coseremos con aguja e hilo. Una vez cosidos, cortaremos las mangas de cualquier jersey que tengamos en casa y que no nos guste y le daremos la vuelta. Ahora, colocaremos las mangas dentro del jersey y uniremos con alfileres las mangas a la sisa del jersey. Antes de juntar estas dos piezas, asegúranos que las medidas de la manga y la medida de la sisa os concuerda, ya que a lo mejor vuestros cuadros son más pequeños que los míos o la sisa de vuestro jersey es más grande que la del mío. Una vez tengamos los dos lados cosidos, voltearemos el jersey y ya lo tendremos hecho. Para la tercera idea necesitaremos unos zapatos. y varias tiras de cadeneta, de los colores que deseemos. Este DIY es muy simple, aunque bastante laborioso, ya que consiste en coser las tiras de ganchillo por los dos lados del zapato. En mi caso, decidí coser las tiras porque creo que coserlas es muchísimo mejor que pegarlas, pero bueno, si alguien las quiere pegar, que lo haga, aunque no estoy segura que le vayan a durar mucho tiempo. Como veis, mi combinación de colores es muy colorida, porque quería dar un toque de color a mis looks de invierno, pero bueno, estoy segura que una combinación menos llamativa también quedaría muy bien. Y ya no se me ha quedado. ¡Gracias por ver mi blandito! ¡Gracias por ver mi blandito! Para la última idea, decoraremos un bolso que no nos guste con retales de tela En mi caso, como iréis viendo, decidí pegar diferentes estilos y tipos de tela Para que el bolso quedara más original y fuera diferente a los demás En esta ocasión decidí pegar los troces de tela en vez de coserlos Porque la polipiel del bolso era extremadamente gruesa y me era imposible coserlos El resultado realmente me ha quedado muy, muy, muy bien pegado No sé si ha sido por el tipo de cola o porque utilicé mucha cola y dejé secar las piezas con pinzas de esas que dan presión Pero bueno, sea como sea, ha quedado muy bien Aunque si pudiera haber elegido, está claro que lo habría cosido You are, you are, you are, you are, you are, you are You are the solution You are the solution I wanna hug your head You're everything and I desire Every time we touch We can set them what I desire What I desire I wanna hug your head You're everything and I desire What I desire Si te ha gustado el vídeo no olvides En darle like, suscribiros al canal Para no veros ningún vídeo más También dejadme en los comentarios que os ha parecido el vídeo Si os ha gustado, si no, por qué Y cualquier idea de vídeo que tengáis Estoy preparando la segunda parte de este vídeo Así que bueno, si tenéis cualquier otra Propuesta, dejadme en los comentarios Porque la haré encantada No sé, decidme, me gustaría que acostumeceras Una bufanda O otro jersey, o unos pantalones O que queráis, y lo voy a hacer Y bueno, antes os lo he dicho, pero feliz año Que me he olvidado, espero que hayáis empezado El 2020 genial Yo la verdad es que, bueno, no he empezado bien Vuelvo a estar en Milán Estuve muy bien en casa por vacaciones, pero bueno Ya era hora de volver Así que bueno, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Y nos vemos en la semana que viene Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!